¡Pef! Ehhhhhhhhhhhhhhhhhh Yooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Tengo la cabeza, Podrido de no depender, Los médicos se extrajeran con lo de su gran utilidad, Si es empezar con neuronas de gobierno y plancha el fin de mes! Yo siento el nuevo donante, Minus照 le estaré, Y es que soy la crisis, hay gente de necesidad Y yo aquí, como un cerebro, que no me sirve de nada Si no fuera por hacer esta narra, cada vez más en la cara de recuerdo No, ni viejo, ni vieja, contento, se quedaría al saber que no la pierdo Siempre les han preocupado que no se desacuerdo Pero yo, en cuantas paso, yo prefiero tres cadenas Autofed, espectro, viernes, hay frutos entre mis piernas No quiero hacer una sofía, si no es mi vivir la fría Mi padre es este cerebro, estorba y me fascinita No, no, no quiero pensar en que no, no quiero debatir Yo, yo, yo quiero obligar el cerebro para ti